para todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángela antes de comenzar no olvides apoyarme con una suscripción hoy nos fuimos de romansi una que cautivo a muchos y dio de qué hablar además de que está basada en un webtoon estoy hablando de my roommate is a who me o yo cuando comencé a verla dije ay no prefiero leerme el webtoon tiene como que ese ritmo de que cuando lo lees te vas imaginando las cosas y prefiere uno leérselo e imaginar así que me iba rindiendo en el primer capítulo pero igual continúe con el segundo y sí que me he reído logré engancharme embrujarme me gustó xinguió es un escritor guapo e inteligente también es un gomio de 999 años para convertirse en humano recolecta energía humana en una perla y así cumplir su deseo mientras tanto lidam es una estudiante universitaria normal un día por accidente termina con la perla de xingu en su cuerpo ahora debe convivir con él mientras se encuentran una solución para sacarla y debe ser pronto ya que si sigue en su cuerpo podría morir ustedes dirán hay otra serie de convivencia y pues sí pero yo sí voy a decirles que me cautivo como dije en los primeros vídeos a mí me encanta reír y esta serie logró hacerme reír y llorar se me movió el corazón con cada personaje me volví a sentir cual enamorada adolescente me sacó ese romanticismo que tenía bien escondido para estar dentro del género de la fantasía cumple con ello tiene una interesante animación además de los efectos especiales que no es como para darles tremendo premio pero te lleva por ese camino la fantasía también me gustó mucho la animación para esas escenas de humor como si fuera uno de esos programas de variedad otra cosa que es interesante dentro de esta serie es que durante el romance y el triángulo amoroso se va desarrollando otra historia donde algo que no es un ser humano está matando mujeres descuartizándolas prácticamente así mientras te dan amor te dejan con la duda sobre el dichoso asesino aunque para mí no fue la gran cosa pero si me mantuvo la expectativa no se imaginan cuántas veces me distraje viéndole la cola a ese zorro distrae bastante aunque no es sólo la cola para resaltar este personaje tiene muchas cosas muy bonitas que te enamoran que uno queda con una cara de que tú dices ay qué lindo aunque creo que amé aún más del personaje de lidam me encantó la actuación del hija y este personaje representa parte de mi personalidad cuando tengo mucha confianza con la gente o cuando ni cuenta se daba que alguien gustaba de ella además de que también es experta en matar momentos románticos me reí muchísimo porque era como verme reflejada uno de los mensajes para resaltar de esta serie es el acoso a las mujeres en el bar y aprovecharse de su vulnerabilidad pues ya saben para qué si me ponen a escoger entre las de romance con fantasía de este año me quedo con esta ahora si quieren ver otra serie de convivencia que los haga reír también con triángulos amorosos nueva de este año o master dejaré ese link en la caja de descripción para que sepan de qué trata esta serie no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita de youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chao